Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. He tratado de buscar como cielo, mar y tierra y por todos lados, ¿cómo ha estado? Uy, qué chulada, no, pues aquí andamos, ahora sí que aquí andamos, yo también había querido hacer contacto por ahí, pero pues no había podido, se contactaron conmigo las organizaciones que trabajaron con usted, pero no accedieron a darme ningún tipo de contacto, yo creo por proteger su identidad o no sé, pero pues lo bueno que aquí estamos. Sí, no te mandan, no te dan nada de información personal, pero no sé qué tanto, más o menos me imagino que es lo que te van de haber dicho, pero realmente pues yo te quería contactar la verdad de otra manera, no sé qué tanto les has mencionado a tus seguidores, ¿verdad? No, pues nada más lo que se ha visto en los videos por ahí, que usted tiene a Balto hasta ahí. Ya, pues sí, a Balto lo tengo aquí ya desde hace una semana, el viernes cumplió una semana y esta semana que viene ya me llegan los documentos legales de Balto, o sea ya, los documentos legales, es lo que no entiende a mucha gente. ¿Cómo lo hizo para hacer el proceso completo legal? ¿Cómo fue que Balto llegó ahí? Ok, es que eso lo tengo anotado, porque es que hice un ticto de eso, pero es que yo casi no uso Facebook, hago yo videos, lo que son videos pequeños, donde realmente pues se me hace un poco más fácil para poderlo realizar y de esa manera poder hacer un poco más de publicidad, pero, oh sí, aquí lo tengo, básicamente, aquí lo tengo, sí, mucha gente siempre está estipulando cómo se hizo, lo que sucedió que el perro, pues básicamente ya tiene un reporte y hay un caso, ya tengo hasta el número de casos, gente que quiera mirar esto está en a... no sé si recuerdan un video cuando llegó la policía a la casa de él, no sé si alguien recuerda eso, y que le habían dado un ticket y él había mostrado unos papeles, unos blancos y unos amarillos, bueno, en el papel amarillo ahí dice número de casos, pongan atención en el video y ahí aparece el número de casos, entonces lo que viene sucediendo es de que con el tiempo se hizo ese número de casos, donde realmente pues ya está fichado, ya está fichado totalmente como una persona, o sea, se puede decir como, ¿cuál es la palabra correcta? Bueno, pues ya está manchado, ¿me entiendes? Ya tiene un récord, sí, un récord de irresponsabilidad con el perro. Sí, más o menos eso, pero que el punto fue de que el perro llegó a las organizaciones el 8 de abril, el 8 de abril, no, perdón, 8 de marzo llegó, el 8 de marzo del 23 llegó el perro a lo que viene siendo la primera detención, de ahí del shelter, y del shelter se comunicaron con las organizaciones fines de lucro y lo recogieron, y es que mucha gente no sabe eso cómo funciona, lo que pasa es que cuando un perro ya sufre maltrato, ya ellos tienen ya un récord, y cuando escanean el microchip, básicamente ya está, o sea, ya tiene una orden, se puede hacer como una orden de arresto, ¿me entiendes? Que ya no, aunque llegue el dueño, llegue quien viene, no lo entrega. De ahí lo pasan a otro lugar, en lo que hacen las averiguaciones, y ahí hacen completamente todo, porque las organizaciones son más estrictas que un shelter, ¿sí? En un shelter, tú vas al shelter, te quieres adoptar un perrito, pues básicamente te lo dan en dos, tres horas, y en una organización tarda días o semanas para dártelo, es muy diferente. Entonces, el día 9 de marzo, a mí me notifican las organizaciones de que el perro ya lo tienen, entonces, después sale el pendejo como casi, casi un mes diciendo de que apenas lo andaba buscando, y si se fijan en la fiesta que él hizo, abrió el garaje, y él dice que estaba en el garaje, no sé si se fijan, abre el garaje, y pues no estaba en el garaje tampoco, o sea, el perro ya se había salido. Y luego el 13 del marzo del 23, supuestamente se abre el caso del perro de estarle empezando a hablar, pues a él, ¿verdad? Se abre el caso, y empiezan a tratar de localizar a los dueños, y pues no contestan, y parece que sí se comunicaron con alguien, pero es lo mismo. Yo no sé exactamente qué es lo que te dijeron a ti, yo no sé. Entonces, por eso quería tratarte de localizar, porque yo no sé exactamente qué te dijeron. Entonces, ese es uno, más aparte la segunda es de que yo sé de qué hablaron con alguien, porque me lo dijeron, pero no me dijeron qué es, qué le dijeron a la persona, ni con quién hablar. Ese es el punto. Al parecer les pasaron toda la información, dónde estaba el perro, en qué organización, pero en esas organizaciones, si llegas, hasta te arrestan en ese mismo instante. Yo me imagino de que por eso no llegó. Posiblemente. Posiblemente. Yo no sé qué onda con estas revisiones, o qué onda, pero no sé si se acuerdan del video, los oficiales llegaron y, ah, el perro está vivo, y no le checaron absolutamente nada. Llegaron y, ay, pues ahí está un perro vivo y ya, bye. Sí, literalmente así estuvo de la cagada. Todo eso lo miraron las organizaciones. Y pues realmente el día, el día 20, el 8 de abril del 23, legalmente el perro se mete en adopción, legalmente. O sea que ya lo ponen en adopción. Mucha gente me dice que eso es ilegal. No, no es ilegal. Lo que sucede es de que al perro tenga o no tenga dueño, tenga microchip o no tenga microchip, le dan un tiempo de, ¿cómo te podría decir? Un tiempo de espera. Digamos dos o tres semanas. No lo pueden tener mucho tiempo porque recuerda que eso genera tiempo, genera comida, genera limpieza y eso, recuerden que eso es de la ciudad. Ellos nomás te dan un tiempo. Si en esas dos o tres semanas el perro no es recogido, automáticamente, legalmente lo ponen en adopción. Entonces, por eso el día 23 de abril se pone en adopción el perro. El 23 de abril. Perdón, el 8 de abril, perdón. O sea que ya estamos hablando de un mes. ¿Sí? Entonces, lo que viene pasando, que ya después lo que sucede es de que el perro, pues legalmente el día, el día 14, que es viernes, el perro es legalmente mío. O sea, todo legal, como marca la ley. Ok. Entonces, Balto llegó a manos de la organización porque, porque Balto no fue reclamado ni atendido de absolutamente nada del día anterior. No. Quiero que, no, en absoluto. Lo que sucedió fue que primero el perro lo agarró la perrera. Ok. Pero las organizaciones ya habían mandado unos correos electrónicos que pusieran en todo. Si aparecía ese perro en cualquier perrera en California, solamente en California, voy a aclarar eso, en California, automáticamente al momento de escanearlo y al momento de poner la información en la computadora, ese perro iba a estar detenido. Aunque apareciera el dueño cinco o diez veces, no se lo entregan al dueño porque ya está como sospechoso de que está sucediendo. Exacto. Entonces, de ahí, automáticamente lo tiran a las organizaciones. ¿Correcto? Lo tiran a las organizaciones y entonces ellos ya, como son más estrictos que en shelter, pues ahí se la peló. Sí, y por ejemplo, mucha gente dice eso, que lo están agarrando ilegal. No, yo no lo agarré ilegal, lo agarré totalmente legal, porque el día 8 de abril a mí me llaman y me dicen, hey, nadie lo reclamó el perro. El perro está en adopción. ¿Qué quieres hacer? No, pues me quiero quedar con él. Entonces, ya voy y lo recojo a Stockton, lo voy y lo recojo, me lo traigo para la casa, pero me dicen con una cosa, te tienes que esperar hasta el día viernes 14 a la mediodía. Y el perro reclamado todavía, o sea, le dieron todavía una semana más de tiempo por si acaso el dueño aparecía. Sí, pero no apareció, no apareció y pues ya fue el perro legalmente mío. Sí, entonces ya ahorita ya nomás estoy esperando los papeles y ya es todo. Pero ahí está el cabrón. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo.